Estamos aquí en el tercer día del cuidado de la camada de los nueve cachorros Todos están muy bien Todos se mueven bien, todos siguen buscando La leche de la perra va muy bien Lo que vamos a hacer ahora que ya se ha caído el ombligo desde el día de ayer Es seguir desinfectando en cada comida Ya tenemos aquí a la perra lista Seguir desinfectando en cada comida Todos y cada uno de los ombligos Nosotros ya tenemos aquí el antibensil para desinfectar O bien pueden usar mertiolate Ahorita ya que vimos que todos están bien despiertos Todos buscan, todos tienen mucha energía Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a limpiarlos Y a ponerlos con la mamá ¿Cómo los vamos a limpiar? Lo que tenemos que hacer es en el ombligo Echar unos toques exactamente donde se cayó el ombligo Poner unos toques donde se cayó el ombligo Y así lo vamos a hacer con toda la camada Con toda la camadita le vamos a dar sus toquecitos Los perros están muy bien Y ahorita vamos a proceder a darles de comer con la mamá Nos vemos el día de mañana con nuestro próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!